Están preparados para ponerse a bailar, ya se pusieron sus zapatos de baile para romper el suelo con lo mejor de nuestro folclore y de la música de nuestras raíces porque te tengo un plan extraordinario si te gusta el folclore para este fin de semana nada menos que en el Día del Amigo. Estoy acá con Maxi Bravo de Grupo Soy Malambo ¿Cómo estás Maxi? Gracias por venir. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación Luca. La verdad que estamos muy contentos de participar en una peña que se va a organizar el sábado en el Centro Asturiano. Los invitamos a todos los oyentes. Y que no van a estar ustedes solos. Contame quiénes más van a estar. ¿Qué es lo que están proponiendo? Van a haber varios grupos, grupos musicales. El único grupo de danza va a ser Soy Malambo, tengo entendido. Y como grupo musical va a estar el grupo principal, el dúo Heredero, y locales, rosarinos, el dúo Niaupacunan. Nada menos. Hacen un repertorio hermoso para que la gente baile y disfrute de las danzas bien tradicionales, bien de raíz, mejor dicho. Y también va a estar Valentina Da Silva, una solista, hermosa voz, hermosa voz. Y bueno, voy a estar a doblete yo, porque estoy con el dúo Bravo Rubio. Ahí vamos. Y Hacemos, claro. Y Soy Malambo también. Exactamente. O sea, estamos con la parte musical, dúo Bravo Rubio, y en la parte de danza con Soy Malambo. Ahora, ¿toda la noche cuánto? Con todos los que son, ¿cuánto va a durar todo esto? Sí, eso empieza a las 9 de la noche y ponele que termine hasta el horario que corte 3 de la mañana. Eso. Empieza cuando empieza y termina. No, empieza a las 9, 21 horas, eso, 21 horas empieza. Sí. Y termina cuando termina. Claro, claro, claro. Después no se sabe. Claro. Es cuestión del fluido. Ahora, ¿qué importante que es esto? Celebrar nuestra música autóctona, celebrar nuestro folclore. Y lo bello, lo bello, lo hermoso y lo amplio que es, tanto en la danza como en la música. La música, la representación de diferentes regiones y conforman nuestro país. Claro. No es lo mismo las canciones o la música o la danza del litoral que del Cuyo, que del Buenos Aires, que del Centro, que tenemos influencia de todo. Bueno, la verdad que es muy rico, muy rico nuestro folclore, tanto en la música como en la danza. Entonces está bueno que la gente pueda disfrutar de estos espectáculos que aparte son de muy lindo nivel. Y que demanda también mucha energía, salvo en el escenario. Teníamos que hacernos una especie de zapateo a capela acá, a grandísimos rasgos para nosotros, que está lindo de ver aparte todo eso. Bueno, bueno, cerrando, cerrando lo hacemos. Un poco cerrando, lo hacemos cerrando. Ahora. Ah, bueno, hacemos algo, listo. Ahora, por favor, por favor, que te queremos ver. Algunas cosas de lo que vamos a hacer en Comercio. Eso, no, esto es una pequeña pizca de todo lo que va a ocurrir el día sábado en esta mega pelia folclórica. A ver. Seis o siete personas en escena. Eso, con todo un mega despliegue. Con boleadora, con bombos, con, bueno, como tú estás viendo las imágenes. Los vamos a invitar a que vengan todos, cuando puedan todos, y nos organicemos, que vengan todos, sí las boleadoras, porque capaz que nos rompen el estudio, capaz que... Bueno, pero con unos bombitos, capaz que podemos hacer. Con unos bombos, sí, con unos bombos, me encanta, con el zapateo. A ver, mostrarnos un poco. Bueno, un poco de lo que hacemos, de lo que vivimos. A grandes rasgos, vamos, con la esencia de nuestro folclore. A grandes rasgos, vamos, con la esencia de nuestro folclore. A grandes rasgos, a grandes rasgos, a grandes rasgos, a grandes rasgos. A grandes rasgos, a grandes rasgos, a grandes rasgos, a grandes rasgos. Ahí está, nada menos. Pero qué lujo. Inclusive acabamos de récord, estábamos diciendo, bueno, tenés más a bailar un poco, y él me dijo, sí, algo un poco, así a capela. Esto solo, esto solo. No, hago algo sencillo, algo así nomás. No, 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 impresionante. Impresionante, esto es una pizca de todo lo que va a ocurrir este sábado. Contame entonces, invitamos a la gente este sábado, ¿en dónde? Este sábado en el centro asturiano, que queda en San Luis, 640. Y bueno, disculpamos que estoy un poquito cansado. No, pero por favor, no es para menos. Yo a esta altura ya me tienen que enchufar un pulmotor si llego. Mata la participación. Le soy malambo. Dúo heredero. Dúo heredero. Eso. Niado Pacunan. Da Silva. Nada menos, claro. El dúo Bravo, que en el que vos también participás. Bravo Rubio, el dúo Bravo Rubio también. Eso mismo, bien. Bueno, muchos artistas, muchos artistas. Ahí vamos. A ver, calculo que bufet. Eso, y ¿en dónde sacamos las entradas? Las podemos conseguir en la Cerradero. Sí. Que a quien le agradezco también. También. Mario Chiapino, que maneja todo este evento. A Karina también. A Karina Culazo, que le mandamos un gran abrazo siempre. Gracias, Karina. Bueno, a vos, Luca, y a todo el estudio, que la verdad es que hay muy linda energía ahí acá. Así que, bueno, invitados a todos, a todo Rosario y todas las localidades de alrededor para que vengan a esta hermosa peña. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Muchísimas, muchísimas gracias. A vos. Un verdadero placer. Breve pausa, recuperamos el aire y enseguida volvemos con muchísimo más.